Dos, acción. Tú puedes... Ay, no, muy bien. El emoji aquí atrás. Ay, qué siento bien. Bueno, esa. Mucha gente cuando escucha la palabra política piensa en esto. Pero la realidad es que la política también se puede elegir. Tú puedes darle sentido a la política y escoger cómo quieres luchar por tus causas. Eso estamos haciendo en Movimiento Ciudadano. Abriendo espacios para que la gente con ganas de cambiar las cosas, buenas ideas y de paso pasarla bien, tengan un lugar donde hacerlo. Esto junto con un equipo de personas bien chidas a las que nos gusta trabajar en colectivo. Las morras chilangas creemos que la política es nada más y nada menos que la herramienta más importante que tenemos para transformar la realidad en aquello que queremos. Las decisiones que se están tomando hoy definen no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Si no le entramos, ¿cómo podemos garantizar que podamos amar libremente? O tengamos un planeta en el que se cuida la naturaleza y podamos vivir mejor. Que caminemos libres, seguras y sin miedo. Y que todos los derechos sean para todas las personas. En Movimiento Ciudadanos sabemos que las personas van al centro y sus causas al frente. Este es el único proyecto que verdaderamente está luchando en colectivo por un futuro en donde cabemos todas, todos y todes. Si tú también quieres lo mismo y crees en la buena política, caela al movimiento.